Música Camino de Revolución Bueno, y en el marco de ese congreso que ya se ha venido reuniendo en el seno de las bases para hacer los debates correspondientes en los distintos niveles, bueno, allí ya nuestras UBCHE han hecho sus planteamientos, han elevado sus planteamientos a la dirección nacional, han ido alimentando el documento base que preparamos en el equipo nacional y de esta manera puede dar un tremendo debate, un tremendo debate en el seno de este tercer congreso, que viene entre otras cosas pues a dar respuesta a algunas inquietudes de carácter político, ideológico, teórico, organizativo en nuestro partido, pero por encima de todo viene a ratificar, a corroborar, a fortalecer la unidad en torno al pensamiento chavismo, el chavismo, el chavismo como corriente de pensamiento político, el chavismo como forma de acción política, un método para el ejercicio de la política, para la praxis política, que es interesante evaluar y darle contenido, darle forma, darle organicidad, en torno al liderazgo de Hugo Chávez como máximo líder de esta revolución y máximo guía, máximo guía. Caminos de revolución número 295, hoy 6 de julio, 6 de julio celebramos el día de ayer un aniversario más de la firma del acta de nuestra independencia, o del inicio de la firma del acta de nuestra independencia, que como sabemos pues comenzó ese 5 de julio con esa declaratoria allí, en el seno del hemiciclo, y que luego se prolongó hasta los meses de agosto, creo que hasta el 11 de agosto, 16 de agosto, se estuvieron recogiendo las firmas para este acto trascendental de nuestra patria, prácticamente el nacimiento de la patria. Y estamos precisamente en la unidad educativa 5 de julio, para quien pido un fuerte aplauso, aquí están sus niños, sus niñas, su directora, sus maestras, sus trabajadores, sus trabajadores. Acá en la comunidad de Mederos, en el sector 5 de julio, el barrio 5 de julio, una hermosa comunidad, que cuando llegamos acá al estado portuguesa, estaba un poquito abandonada, estaba un poquito deteriorada su servicio, su vialidad, el caño Mederos, que pasa aquí al frente, pues lleno de montes, ranchos por todas partes, y que le hemos venido transformando gracias a el apoyo de ese pueblo organizado, de esa comunidad organizada, de sus consejos comunales, que están por aquí presentes algunos de ellos, y de su circuito comunal, el 069, y por supuesto nuestro gobierno, de la mano con el pueblo. Ya vamos a hablar más adelante de lo que hemos venido haciendo acá en 5 de julio y en Mederos. Pero estamos también próximos a nuestro congreso, ese tercer congreso que ya inició, e inició polémico, e inició con un debate, debate fuerte, debate hermoso, bienvenido al debate. En el programa pasado hicimos una analogía allí de cómo los revolucionarios, o intentamos hacer una analogía de cómo los revolucionarios y las revolucionarias deberíamos abordar, enfrentar este problema o esta coyuntura, especialmente cuando queremos ir conformando una nueva sociedad, una nueva forma de relacionamiento entre nosotros como seres humanos y entre nosotros con el entorno, como parte de ese entorno también. O sea, cómo construimos la relación armónica. Y la relación armónica no es una relación de consenso necesariamente, no. Es una relación armónica, de acople, de articulación, de coordinación entre actores que de repente tienen distintas visiones. Pero en donde priva, en primer lugar, la voluntad colectiva de convivir, convivir, por un proyecto común. Y creo que eso, pues, la mayoría de los actores que ahora nos hemos enfrascado en el debate político, creemos en un proyecto común, el plan de la patria. Ningún revolucionario puede ir contra el plan de la patria, que es el proyecto estratégico, que es la herencia de Chávez. Ningún camarada revolucionario puede ir en contra del liderazgo indiscutible del compañero Hugo Chávez, como guía, como maestro, como luz, como espíritu, como alma, que nos impulsa, que nos llena de amor, que nos llena de fuerza, que nos llena de vida, de vida, para seguir construyendo esa patria hermosa. Y ningún revolucionario o revolucionaria puede estar en contra de que sea el pueblo organizado, la razón fundamental, el motor principal de construcción de esta revolución. O sea, yo creo que ahí hay tres grandes elementos que nos unen el proyecto, el líder y el sujeto del proyecto, el sujeto del proyecto, el pueblo organizado, el sujeto histórico, que es un aporte de Chávez también, es un aporte de Chávez, porque siempre hemos asumido que el sujeto histórico es la clase obrera, es el estudiante, es el campesino, no, Chávez nos plantea que asumamos como sujeto histórico el pueblo organizado, ese pueblo organizado donde cohabita la clase obrera, ese pueblo organizado donde cohabita el campesino, el estudiante, la mujer, el indígena, donde habitamos todos los seres humanos, organizado, con un plan, un proyecto estratégico, un proyecto histórico. Entonces, si coincidimos en el proyecto histórico, que es el plan de la patria, la construcción del socialismo bolivariano, si coincidimos en la guía espiritual, teórica y práctica de la revolución, que es Hugo Chávez, y si coincidimos en ese sujeto histórico, bueno, bienvenido a los debates, pues, para adentrarnos en la esencia, en la esencia, en el fondo, de lo que va a ser en el futuro, la superestructura de este proceso revolucionario, y debatamos entonces también en la forma, en la forma como vamos a llevar adelante la construcción de esa superestructura, de esa nueva cultura, lo decía por allí, creo que Ali Rodríguez, un artículo hermoso que veíamos por allí, lo decía también Leopoldo Pucci, y lo decía por allí el profesor Guido Willio, Willio Santuzoso, de quien recibí un correo recientemente, el profesor Willio, fue fundador de la cátedra de matemática, un genio, de la cátedra de matemática de la Universidad Simón Bolívar, y fue el inventor del primer software para hacer software, ese fue Willio, es Willio, porque todavía está vivo por allí, Willio hace un planteamiento en cuanto a la forma, bien interesante, que sería bueno, sería bueno revisarlo, desde su óptica como hombre del pensamiento sistémico, como hombre de la ciencia de la conmutación de las telecomunicaciones, él habla del planteamiento de las redes, el nuevo paradigma del partido, las redes sociales, no las redes cibernéticas, las redes populares, de verdad, bueno, lo que Chávez siempre nos intentó decir, convencer y hacer con las patrullas, con las V's, ¿se acuerdan de las V's? estábamos allí en Barina, yo recuerdo mucho esa batalla de las V's en Barina, los círculos bolivarianos, ahora las V's, nuestras V's, nuestras células, esas células que ahora tienen espacios un poco más grandes, como los consejos comunales, formas de organización allí en el sitio, que eligen ellos mismos sus autoridades, y que ahora en el proceso de expansión están creando las comunas, y ellos son los que eligen, escogen allí, las redes, y las redes que son organizaciones que tienen vida propia, pero que mantienen una estrecha articulación y coordinación entre todas, no se desvinculan, porque si se desvinculan, no son redes, pues, son entes aislados, Willio hace un planteamiento desde la cibernética, desde la conmutación, desde la teoría de las organizaciones, para llevar un planteamiento en el nuevo paradigma del partido, que vamos a debatir en el Congreso, que ahora en julio vamos a tener, ahí pudiéramos estar abordando la forma y el fondo, la forma y el fondo, porque allí también podríamos nosotros, podríamos nosotros, asumir, no sólo desde el punto de vista organizativo, ese concepto, sino también en lo económico, en lo económico, crear redes económicas, circuitos económicos, interdependientes, vinculantes, vinculantes, que de alguna manera obedezcan esos circuitos económicos, a las realidades propias de las regiones, de las localidades, pero que por supuesto apunten a un plan estratégico, a un plan nacional, entonces, Willio plantea allí en ese sentido, ir suprimiendo, y eso lo hemos venido hablando nosotros de hace tiempo también, esa categoría de dirección, por la categoría de coordinación, los estudiosos de la organización dicen, que para llegar a estadios de coordinación, se requiere un nivel de madurez organizacional muy importante, y que cuando esos niveles de organización, no son muy maduros, muy sólidos, es necesaria la dirección, bueno, ya es tiempo de revisar, si nuestro pueblo alcanzó, esos niveles de madurez, Blas, esos niveles de madurez en la organización, ¿para qué? Para que empiece a asumir, con mucho más fuerza, con mucho más soltura, entonces, la gestión de su espacio político, que es el espacio territorial, y el espacio humano, bueno, esos son los debates que estamos dando ahorita, que comenzaron, bueno, de manera, yo diría turbulenta, pero bienvenida a esa turbulencia, bienvenida a la turbulencia, en la aviación, sabemos que cuando hay turbulencia, es cuando el piloto se embragueta más con el equipo, bueno, perfecto, hay turbulencia, bueno, agarremos el bastón por los cachos, pues, y asumamos, el control de esa turbulencia, para que luego venga esa gran calma, y el aterrizaje feliz, en la construcción, del socialismo bolivariano, caminos de revolución, lo que con amor se siembra, con amor sigue creciendo, miren como el comandante, sigue comandando al pueblo, que sigamos consolidando nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, ahora en pleno Congreso Extraordinario, debemos salir más fortalecidos de ese Congreso Extraordinario del Partido, que haya corrientes internas, bienvenidas, que haya discusiones internas, bienvenidas, pero, lealtad y unidad en la acción, y en la batalla, cualquier otra cosa es traición al pueblo, al socialismo y al compromiso, unidad, 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 decía Bolívar, esa debe ser nuestra divisa, y el camino de revolución, y el camino de revolución, la producción de la planta madre de maquinarias para procesar alimentos guanaguanare, impulsará proyectos de la misión agrovenezuela, con el firme propósito de consolidar la soberanía alimentaria, esta planta nos va a dar la posibilidad ya concreta, de 4.000 tanques, vamos a empezar con la primera condición de los primeros 1.000, pero de 4.000 tanques, de 1.000 litros, 1.500 litros de almacenamiento de leche, que es una demanda de nuestros productores, un anhelo de nuestros productores en el programa Lácteo. Forma parte del gobierno de calle, de esta ofensiva que tiene el presidente Nicolás Maduro, en impulsar lo que es toda la industria, llevarla a su máxima producción, con la idea de sustituir bienes importados, con la idea de impulsar lo que es el agroindustria, sobre todo el tema de la alimentación, que sea aquí mismo en Venezuela, donde se pueda cultivar, y por qué no exportarla en algún momento más adelante, cuando alcancemos esos niveles óptimos de producción. ¿Qué nos falta ahora a nosotros con este potencial que tenemos acá? Comercializar el producto que tenemos, un producto de altísima calidad, capacidad de exportación, como usted lo decía al principio de su intervención, no sólo la línea de productos lácteos, aquí se puede fabricar una planta de productos lácteos, aquí se puede fabricar una planta de procesamiento de frutas, aquí podemos fabricar una planta de potabilización de agua, aquí podemos hacer insumos para los hospitales. Además informaron que llegaron seis contenedores con materia prima, que representan un 70% de los insumos necesarios, para una óptima producción de esta planta. Ajá, ofensiva económica, ofensiva económica, y ustedes saben dónde está esa planta, aquí mismo, aquí, aquí, al ladito del aeropuerto, detrás del aeropuerto de Guanare, a siete cuadras de la Plaza Bolívar de Guanare, está uno de los proyectos industriales más importantes que la revolución ha hecho en todo el país, la planta madre, la fábrica de fábricas, ¿por qué se llama planta madre? Porque esa planta pare otras plantas, otras fábricas, esa planta puede fabricar, una fábrica, valga la redundancia, de productos lácteos, esa planta puede fabricar, una fábrica de jugos naturales, o de pulpa de fruta, de pulpa de tomate, esa planta puede fabricar, una planta potabilizadora de agua, para vender agüita de esas que venden, en los frasquitos de plástico, esa planta puede fabricar, una fábrica de helados, esa planta puede fabricar, insumos para los hospitales, los pitos, esos que le ponen a los pacientes, eso lo puede fabricar esa planta, los carritos de los hospitales, las tijeras de los hospitales, las pinzas quirúrgicas, los implementos que le ponen los hierros, que le ponen a los que se fracturan los huesos, todo eso lo puede fabricar esa planta que está ahí, 24 líneas de producción tiene, eso es un orgullo para nosotros los portugueses, y lo tenemos ahí clandestino, lo tenemos ahí, bueno como si eso fuera un secreto pues, un secreto, por eso yo le decía al compañero ministro, José David Cabello, José David, tenemos que promocionar eso que está allí, ahí me traje yo, mire, al gobernador Ramón Carrizales de Apure, que andaba comprando por allí, unos tanques para copio de leche, que le costaban como 13 millones de bolívares, aquí los consiguió por 2 millones de bolívares, imagínense el ahorro que el compañero Carrizales hizo, bueno, Carrizales ya está conformando una contratación, de 60 millones de bolívares con la planta madre también, para hacer implementos agrícolas, ahí se pueden hacer implementos agrícolas, los perfiles de los arados, ustedes vieron allí como un eje, ¿cómo se llama eso?, un sin fin, un eje sin fin, ¿qué se llama?, bueno, es una pieza de alta precisión, ahí están los equipos de torno y de fresado más modernos, esa planta que está ahí, es una planta de corte de plasma, son cortas, pero con una precisión milimétrica, se atiene toda la tecnología para hacer lo que usted quiera, ¿a qué necesitamos allí?, ingenieros especialistas en diseño industrial, en investigación y desarrollo, investigación y desarrollo, ¿para qué?, para que podamos ir elaborando las piezas que nosotros querramos, las piezas que querramos fabricar, en esa ofensiva económica aprovechamos para hablar con el ministro Cabello, y le hicimos el planteamiento de la problemática de los vehículos, bueno, ya nos aprobaron unos vehículos, para venir a auto, para comercializarlos, en nuestra comercializadora venir a auto multimarca, y también nos van a probar los orinoquitos, un concesionario de cherry, para vender los orinocos y los arauca, para que nuestras maestras, nuestros maestros, nuestros funcionarios tengan su carrito ahí bien bonito, bueno, bonito y barato, ya pronto nos van a llegar los centauros, esos maracos de carros que ustedes están viendo ahí, pronto vamos a tener, además también nos han aprobado, la compra de unos camiones, unos camiones de dos ejes, y de un eje, para el transporte de alimentos, para fortalecer la red redial, y para apoyar a Mercal también, porque estamos haciendo un planteamiento, y yo reitero este planteamiento que le hago, a toda la agroindustria portuguesa, los invito a que hagamos un gran consorcio, de transporte, para la distribución de alimentos, en el estado, yo aporto desde la gobernación, los 10 camioncitos, que ya tenemos de redial, bueno, ustedes pongan también, que cada uno ponga dos camiones, dos camioncitos, esos 350, 750, nosotros tenemos alrededor de 26 empresas, más o menos, 26 empresas de agroindustria, que producen arroz, que producen aceite, que producen harina precocida, que producen azúcar empaquetada, imagínense que esas 26 empresas, 22 empresas, pongan cada uno, vamos a suponer que sean 22, que pongan dos camioncitos, son 44 camioncitos, más 10 camioncitos que tenemos nosotros, son 54 camioncitos, entre 14 municipios, pero tendríamos como, más o menos 3, 3, 4 camiones, por municipio, para distribuir, toda la semana, haríamos nosotros, un mercado a cielo abierto, con producto de redial, y podemos hacer hasta una marca de portuguesa, hecho en portuguesa, la mejor harina precocida de Venezuela, se fabrica en portuguesa, es la harina nuestra, no es harina que nos acostumbraron a comer, que es puro bagazo, no, eso no sirve para un carrizo, la nuestra, que es purita, y tiene más nutrientes, el mejor arroz de Venezuela, lo produce portuguesa, la mejor azúcar de Venezuela, la produce portuguesa, el mejor aceite comestible, de maíz, de ajonjolí, y de girasol, lo produce portuguesa, entonces, imagínense ustedes, amigos de la agroindustria, que el 10%, búsqueme la tabla ahí María José, búsqueme la tabla, búsqueme la tabla, de estadísticas de consumo alimenticio portuguesa, por ahí está, búsquenla en el carro, si no la consigues, búsquenla en el carro, fíjense, el 10% de lo que cada fábrica produzca, que nos los entregue, a esa red de distribución, que nosotros se la vamos a pagar, por supuesto, porque nosotros se la vamos a vender al pueblo, pero más barato pues, sin especulación, sin especulación, con el margen, que está menos del 30%, el margen nuestro es 10%, y ese 10% sabe para qué lo utilizamos, para pagarle a nuestros trabajadores, y para hacerle mantenimiento a nuestros vehículos, pero ustedes se imaginan, que nosotros montemos una red de distribución, en portuguesa, con 54 camioncitos, como ese que está ahí, como ese que está ahí, ¿me entienden? eso es, fíjense, para que tengan una idea, una idea, ¿cuánto es el consumo promedio, de harina precocida, en el estado portuguesa? 3.984.600 kilos al mes, eso quiere decir, más o menos, 2.6 kilos diarios, más o menos pues, más o menos, ¿cuánto de azúcar, consumimos nosotros al mes? 3.476.500 kilos, es decir, 3.4 toneladas pues, ¿y cuánto de arroz consumimos? 2.773.000 kilos, ponme la cámara aquí, 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 aquí está miren, son estadísticas hechas, esto es lo que consumimos, ahora miren lo que producimos, miren lo que producimos, lo voy a poner aquí junto, para que ustedes vean, miren, miren lo que producimos, aquí está lo que consumimos mensual, y aquí está lo que producimos mensual, portuguesa produce, un promedio mensual, esto es el mes de junio, esto puede variar, pero el promedio, más o menos es, en harina precocida, 22.083.000 kilos, y en portuguesa se consumen, 3.984.000, en azúcar, producimos promedio, 40.746.300 kilos, aquí lo tengo en toneladas, por eso lo estoy mencionando en kilos, y consumimos, 3.4 millones de kilos, y en arroz, perdón, producimos 51.890.000 kilos, y consumimos 2.7 millones de kilos, es decir, tenemos suficiente capacidad de producción, para abastecer en estos tres rubros, y en aceite que no le hemos sacado, lo vamos a sacar, para la próxima semana, y toda la semana, vamos a estar manejando estadística de producción, ¿para qué? Para ir conformando, Alfredo Mora, coronel de la aviación, presidente de Redial, la gran red de distribución, de alimentos de portuguesa, nosotros no vamos a competir con Mercal, no, ni con Pedeval, ni con Bicentenario, no, lo que vamos a hacer, es a apoyar, a cooperar, con esa red de distribución, del gobierno nacional, porque ahí también vamos a llevar producto de Mercal, vamos a llevar pollo, que eso lo compramos nosotros, y estamos vendiendo pollo en Redial, vamos a vender carne, vamos a vender sardina, ¿qué más estamos vendiendo allí? Carahota negra, ¿qué más? Azúcar, pero ya lo dijimos ya, arroz y harina precocida, y pasta, pasta, pasta que nos la va a fabricar, pasta Roxana, que por cierto, fue una de las 11 empresas, que firmaron convenios, para incrementar su producción, entonces, eso lo estamos haciendo en portuguesa, ¿para qué? para ver si los compañeros, de los otros estados, también les parece esa idea interesante, y forman en su estado, una red de distribución de alimentos, mixta, eso va a ser una empresa mixta, porque va a estar el sector privado, con nosotros, fíjense, nosotros estamos poniendo, 10 camiones, los privados están poniendo, dos cada uno, dos cada uno, entre todos, hacen 20 y 40 y pico, ¿no le parece, más o menos interesante esa idea? Bueno, estamos a la hora después, para que la discutamos, y estamos también creando, para que conformemos los circuitos productivos, estamos creando, el gran centro logístico, de mantenimiento y abastecimiento automotor, y metal mecánico, mantenimiento y abastecimiento automotor, y metal mecánico, un gran centro logístico, que estamos invitando también, a los empresarios de la metal mecánica, para que monten ahí, en ese taller, que nosotros vamos a hacer, su torno pues, para rectificar motores, para hacer cajas, con un sistema de cambio, de caucho grande, electrónico, que no tiene que caerle mandarriazos, al ring, y al caucho, que eso le quita vida, vamos a comprar unos equipos, con todos los hierros, con los escáneres necesarios, para hacerle el diagnóstico, a la cosechadora, al patrol, al D6, al D8, a la gandola, a la volqueta, a todo lo que es línea amarilla, y línea verde, línea amarilla, y línea verde, transporte pesado, vamos a hacer un gran galpón, ya me aprobaron los recursos, 17 millones, 500 mil bolívares, bueno, vamos a estirarlo, vamos a estirarlo, para que eso nos rinda, por eso estoy llamando al sector privado, que se incorpore con nosotros, para que ellos pongan el equipamiento, nosotros ponemos parte del equipamiento también, y el galpón, y hacemos ahí una empresita mixta también, ¿no camina así o si camina? Puede caminar también, esa es la ofensiva económica, la ofensiva económica, la conformación de un nuevo modelo, ¿qué vamos a hacer con nuestros productores pequeños? Vamos a consorciarlos en grandes cooperativas, ¿para qué? Para nosotros comprarle, como estamos haciendo ya con los cafetaleros, directamente a ellos, y estamos vendiendo un café extraordinario, café redial, café redial, se lo compramos directo a buen precio, y así vamos a hacer también con los pequeños productores de leche, que ya nos aprobaron también la otra parte de los recursos, limonches ya llegaron, para terminar la planta de lácteos de papelón, y la planta de haba en papelón, estamos haciendo los circuitos completos, circuitos completos económicos, la leche, la planta de leche, los productores allí, con asistencia técnica, la planta de haba, para que las vaquitas coman, los tanques para que tengan donde enfriar ellos su leche, allá en la finca, el camión para que recoja la leche, y la lleve a la planta fría, todo el circuito completo, los productores van a ser socios de la empresa también, la universidad, la UNEY, la Ezequiel Zamora, va a ser socia de la empresa también, porque ella nos va a dar la finca, y nos va a dar la asistencia técnica, y ya los compañeros de ANCA, la Asociación Nacional de Cultivadores Agropecuarios, que así se llama ahora, ya nos donaron limonche, hay que hacer el documento, el espacio que está al lado de la planta de lácteos, allí en papelón, para hacer el aula allí, las aulas, para los estudiantes de pregrado y de posgrado en materia agroalimentaria, ofensiva económica pues, trabajo conjunto, con todos los actores, los productores organizados, el pueblo organizado, la empresa privada, el Estado, en gestión propia de los privados, en gestión propia del Estado, en gestión mixta con los productores primarios, en gestión mixta con los empresarios, 11 empresas, firmaron ya convenios para el otorgamiento de divisas, para incrementar la producción, triplicar la producción, el que menos va a incrementar, va a incrementar en un 30%, otro va a incrementar en 300%, más de 50 millones de dólares, más de 50 millones de dólares, sin contar allí, 400 millones de dólares, que se van a ejecutar, faseados en un megaproyecto, de producción de celulosa, para la fabricación de papel sanitario, toalla sanitaria, pañales desechables, suela para los zapatos, todo lo que tenga que ver con polímeros, con plástico, pero orgánico, hecho con concha de arroz, con la soca del maíz, y con la soca del arroz, es decir, estamos aprovechando absolutamente todo, en el buen sentido de la palabra, esos son los ejes estratégicos de desarrollo, que nos hemos propuesto, para el Estado portuguesa, en esta gran ofensiva, ¿cuánto tiempo me queda en este segmento? para dejar algo, bueno, en el otro segmento vamos a hablar, de la otra área, de desarrollo estratégico, el área turística, el área turística, que ya estamos avanzando en, la concreción, de dos grandes proyectos que tenemos, alas de portuguesa, alas de portuguesa, este fue el logo, ganador en el concurso, alas de portuguesa, y el aeropuerto internacional, de Acarí Guaraure, porque lo vamos a hacer internacional, Caminos de Revolución. En el marco de la ofensiva económica, que apenas se inició, 28 días atrás, ya estamos recibiendo, una respuesta inmediata, y en este acto, el gobierno nos está dando, una respuesta, no solo inmediata, sino también contundente, muchas de ellas están, referidas a las materias primas, otras equipos que necesitamos, nos están asignando divisas, para adquirir aquellos equipos, que complementarán la producción, y los nuevos proyectos, de esta empresa, y de otros empresarios, de la región llanera. Se ha solicitado, y se ha firmado un convenio, con Agropatria, y el gobierno nacional, para el crecimiento, y la ampliación, de la planta de harina precocida, de aso portuguesa, donde nos permitirá, un crecimiento del 30% de la producción, y es importante, que se puedan dar, este tipo de convenios, de forma tal, de que la celeridad, y el otorgamiento de las divisas, nos permitan, la adquisición, de estos equipos, que son de alta tecnología, y que puedan, dar un paso, hacia adelante, la modernización, de las plantas en el país. Estamos solicitando, este apoyo, para adquirir, materia prima, para poder, fabricar, y aumentar más la producción. Estoy tan agradecido, me pareció algo, más bien, demasiado rápido. Estamos siendo beneficiados, hoy con un financiamiento, en divisas, a fin de adquirir equipos, para triplicar, la producción de alimentos, de harina de maíz, allá en la planta. Pero estamos, gratamente sorprendidos, por la rapidez, con que nos aprobamos, estos recursos. Recibiendo unos recursos, firmando un convenio, muy importante, en pro, de seguir trabajando, y creando fuentes de trabajo, en la zona de Turem, eficiente, eficacia, producto, de que no tenemos, dos meses, en estos meses y algo, y ya nos dio respuesta, el ministro, y el proyecto revolucionario. Hay que reconocer, a él la gracia, al ministro, Iván Gil, que fueron, extremadamente, diligentes, en las necesidades, de los productores, en especial, al gobernador, que el gobernador, se ha empeñado, en que este estado, sea el principal, productor, de alimentos, de Venezuela. Bueno, hemos hecho este acto, acá, de firma, de 11 convenios, de suministro, de maquinarias, equipos, repuestos, fundamentalmente, destinado al sector, agroindustrial, y de maquinarias, agrícolas, eso es, un tema, bastante importante, porque es la palabra, del presidente, Nicolás Maduro, que cuando lanzó, la ofensiva económica, bueno, aseguró, que la ofensiva económica, iba dirigida, fundamentalmente, a reactivar, y potenciar, la capacidad productiva, aquí, el estado portugueso, se está configurando, como un estado, donde la integración, de los procesos, productivos, agropecuarios, bueno, ha sido, una de las banderas. Todos ustedes, creen en este país, creen en esta patria, creen en la familia, y ahí nos anotamos, toditos, así que muchas gracias, Iván, por todo ese apoyo, a ti, a todo el equipo, al presidente, Nicolás Maduro, que ha asumido esto, como el referente, y por qué les digo esto, porque en otras regiones, del país, hay empresas, que jamás invirtieron, para crecer, para crecer la producción, que incluso, han mermado, su capacidad de producción, hay cadenas de distribución, que han limitado, han reducido, sus pedidos, para precisamente, generar, en el colectivo nacional, situaciones de caos, y de colectivo, por parte de ustedes, más allá de los productivos, hay un compromiso moral, un compromiso social, y por qué no, un compromiso político, caminos de revolución, caminos de revolución, caminos de revolución, muy buena la oportunidad, que se nos brinda, y en esto, pues, tenemos que destacar, y agradecer, pues, a la gobernación del estado, en la persona, de nuestro gobernador, consideramos que es necesario, y era necesario, y sigue siendo necesario, la alianza, entre lo que es gobierno, y lo que es un sector productivo, le agradecemos al gobernador, que nos siga apoyando, que nos siga respaldando, que la empresa asociativa, entre el Comipime, y la gobernación del estado, esto ya está consolidado, esto tiene una importancia, trascendental, que pequeñas empresas, vamos a tener acceso, a materias primas, y a mejores precios, manejando volúmenes, en donde la gobernación, nos va a ayudar, Comipime, es una empresa, que se ha creado, con la finalidad, de poder, hacer compras mancomunadas, con la ayuda del estado, en este caso, el estado sería nuestro gestor, para permitirnos, adquirir materias primas, nacionales o importadas, a mejor precio, y que pueda llegar, al pequeño y mediano empresario, de la mejor forma, para que este empresario, pueda ofrecer, al precio justo, los productos terminados, de alguna forma, hacer un empresario, un poco más dinámico, y que realmente, nuestros productos, puedan tener un poquito, más de aceptación, en otras partes. Esta es una primera experiencia, que hacemos, en el estado portuguesa, sobre los esquemas, de ruedas, de negocios, o intercambios comerciales, de manera directa, entre el sector, el sector privado, el sector gubernamental, y entre los actores gubernamentales, también, que vienen a presentar, su oferta, y la demanda, de productos, que requieran, para el intercambio, el intercambio comercial. En esta oportunidad, hay alrededor de, 83 empresas, que se han presentado, entre empresas estadales, y empresas regionales, especialmente, en el área, de las pequeñas, y medianas industrias. Ajá, mire esas reinitas hermosas, del 5 de julio, un aplauso, para esas reinas bellas, la reina del deporte, y la reina de la comunidad, ya la vamos a entrevistar allí, bueno, les decía, que en la ofensiva económica, en portuguesa, lanzamos, cinco grandes ejes, de desarrollo económico, la agroindustria, en primer lugar, el tema, de la minería, no metálica, en segundo lugar, el tema, de la metalmecánica, que es una experiencia, en portuguesa, con muchísimo potencial, el tema, de los servicios, servicios logísticos, servicios de mantenimiento, servicios de abastecimiento, y, un área especial, de los servicios, los servicios turísticos, servicios turísticos, miren, así va avanzando, nuestro aeropuerto, en Acarí Guaraure, ya esto está terminado, así es como va a quedar, y así es como va, ya esto está listo todo, ya esta foto, inclusive ya es vieja, pues, mire como está quedando, ese aeropuerto, mire, no hay en el país, un aeropuerto tan bonito, como este, así va a quedar, y así va ahorita, ya esto está todo forrado, en rojo, ya, miren este aeropuerto, miren que belleza, el aeropuerto, más hermoso de Venezuela, y lo vamos a hacer internacional, ya hablamos con José David Cabello, y nos dijo, que nos iba a apoyar, miren, esta es la parte de atrás, del aeropuerto, eso va bien avanzado, bien avanzado, y, además de ello, agárreme aquí, agárreme aquí, esta avenida, una avenida boulevard, para la entrada del aeropuerto, para qué, para que la gente se recree allí, para que puedan trotar, pasear, bicicleta, ese maraco de avión F5, que le vamos a colocar allí, una alegoría, de la aviación de combate, y este boulevard, este boulevard, ok, eso es, el aeropuerto, futuro aeropuerto internacional, de Acarí Guaraure, para qué, para que miren, esto que está aquí, alas de portuguesa, alas de portuguesa, aquí está el logo, este no se ve bien ahí, porque es rojito, porque este es para, un tipo de material, que se va a usar, en la aerolínea, este para, los botones, etcétera, doradito ahí, bien bonito, y este es el logo, que va a ir en los aviones, esto que está aquí, es una corocora, una corocora, que es una ave emblemática, de nuestros llanos, y que además, tiene los colores del estado, el rojo, y el negro, miren los maracos de bicho, que vamos a tener, miren, estos no son, aquí están, miren, que le parece, pon la cámara ahí, miren, miren, no se ve pepeado, pon esa cámara ahí, miren, aquí está otro, miren, aquí está otro, aquí está otro, este es un avión, modelo, Jack String, Jack String, se llama, Jack String, de fabricación británica, 19 puestos, dos motores turbohélices, de mil caballos cada uno, mil caballos cada uno, es decir, dos mil caballos de fuerza, y tienen como cinco horas de autonomía, y corren como a 480 kilómetros por hora, a esa velocidad vuelan estos aviones, a casi 500 kilómetros por hora, o sea que usted va, pelo para atrás, y con lágrimas en la sien, así, con el cuero jalado, como dice, va enmolleado, miren, este maraco de avión, estos van a ser los aviones que vamos a tener en alas de portuguesa, miren, aquí está, aviones con servicio ejecutivo, de primera, de primera, miren como se ve el logo aquí, la corocora, esa rampante que está allí, y miren lo que vamos a hacerle también a Guanare, un maraco de hotel hermoso, cinco estrellas le vamos a hacer, ponchame aquí, allá donde está el cabretero, vamos a hacer la estancia del remanso, el remanso, poncha aquí, ponchale aquí, esto allá está Pueblo Llanero, Pueblo Llanero, para tener allí, este es un hotel, un hotel boutique, de eso que llaman hotel boutique, o sea, hotel con todas las comodidades, habitaciones de más de 30 metros, y va a complementar a el cabretero, que tiene 24 habitaciones, este va a tener 33 habitaciones, miren, miren que belleza, miren la belleza, de este hotel como va a ser, una casona colonial, ve, con su pasillo, sus corredores, su balcón, miren, ponchalo más cerca ahí, este niño, más cerquita ahí para ver, ajá, ve, eso va a estar bien bonito, eso allá, al lado del Silbón, que está en Pueblo Llanero, usted llega aquí, este es el lobby del hotel, le dan ahí su tarjetita electrónica, para que se vaya para su habitación, se va para tremenda habitación, hay habitaciones que tienen, piscina privada, ya lo van a ver, miren, una bellezura, una casona colonial, ¿para qué? Para rememorar, rememorar la arquitectura colonial de nuestra capital, aquí van ahí unos balconcitos, que se nos olvidó ponérselos, unos balconcitos aquí, y aquí están las piscinitas de estas habitaciones, que son una suite, las habitaciones principales, todas las habitaciones son suite, pero estas son las más, las más grandes, de 60 metros tienen, este es el patio interior, bien bonito, bien fresquito, y luego, la parte afuera, este riachuelito, que se le va a hacer ahí, para que refresque la temperatura, y una piscinita, debajo de los árboles, miren, aquí una piscinita aquí, para que usted tome su cafecito, unos pequeñitos, así como se lo toma, ahí en el Suruguapo, que se come su chupetica de pollo, su tremenda ensalada de camarones, con salsita y teriyaki, y unos chicharrones de cochino lai, con jugo de lechosa, jugo de melón, jugo de tamarindo, jugo de frutas tropicales, de mango, ahorita que hay temporada de mango, bueno, usted disfruta de las frutas tropicales, de nuestro estado, el turismo, el turismo, ¿por qué? porque es una actividad económica, importante, para nuestro estado, para elevar el nivel, de desarrollo de nuestro estado, esto que está aquí, acompañado de la riqueza cultural, que tenemos, como lo vamos a apreciar ahora, en el segmento cultural, con los niños y las niñas, de la escuela 5 de julio, bueno, es parte de la potencialidad, cultural, agrícola, económica, social, que tiene nuestro estado, nuestro portuguesa, nuestra capital, y luego, venimos por el aeropuerto de Guanare, que lo vamos a remodelar también, y lo vamos a colocar, bien bonito, para que portuguesa sea, una potencia agroindustrial, caminos de revolución, me parece extraordinaria, compre espagueti, arroz, harina, leche, carne, aceite, y me vacuné ahorita, y ahorita voy para que me den los lemes, voy aquí, con abordajes, con atención integral, con salud, con medicina, con alimentación, pero además, se están haciendo todas las labores, y un trabajo voluntario, en función de la preparación, y acondicionamiento, de todos los terrenos, donde van a ser instaladas, las viviendas, y las bases de misiones, en esta comunidad, vamos a atender, 548 familias, más de 2.500 habitantes, que tienen, esto con, con lo que ha dictado, nuestro comandante Maduro, que viene a, a ser parte, de este proceso, de gobierno en la calle, donde se va a solucionar, la problemática, que vienen presentando, diferentes comunidades, como en este caso, la comunidad, de Villa del Llano, que tiene, grandes problemas, de pobreza, nos encontramos, desplegados, en el Domingo Rojo, el Domingo Rojo, se convirtió, en una fiesta, a nivel nacional, todos los organismos, que hacen vida, en el sistema, en los sistemas de emisiones, se acercan, en este caso, a las ciudades, o a las comunidades, que están ya identificadas, por los segmentos sensales, por los cuadrantes, en extrema pobreza, es un esfuerzo, que está haciendo, el gobierno nacional, en apoyo directo, con las gobernaciones, en apoyo restricto, que hemos recibido, por acá, del Estado portuguesa, con el comandante, Guelmán Castro Soteldo, hoy tenemos, asistencia médica, tenemos venta de alimentos, tenemos el levantamiento, de todas las condiciones, sociales, o de salud, que tienen las personas, que están alrededor, de lo que posteriormente, va a ser el sistema de emisiones. Esta jornada, que se está haciendo simultánea, en 13, de las 15, bases, de emisiones, que estamos instalando, en el Estado portuguesa, que representan, 45 módulos, que vamos a hacer, para atender, a las familias, que están, en situación extrema, para iniciar desde allí, entonces, el tema de la atención, a los problemas más ingentes, el tema de la vivienda, el tema de los servicios, el tema de la alimentación, el tema de la salud, el tema de la seguridad, el tema de la alimentación, todos esos servicios, que son necesarios, para que una familia, pueda salir, de la situación extrema, vamos a ir tratando, de resolverlos, progresivamente. caminos de revolución, caminos de revolución, caminos de revolución, caminos de revolución, hay que darle gracias a Dios, primeramente, y al trabajo arduo, de todos nosotros, conjuntamente con todos. Agradecida, con nuestro presidente, Nicolás Maduro, y con lo que nos dejó, pues nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Fría, pues agradecida, por esta ministra, que va a venir, por todo lo que se está realizando, en mi comunidad, que así como hoy están, sigan estando siempre, ayudándonos, y que todas estas obras, sean para beneficio, tanto de nosotros, como de todas las comunidades, adyacentes. Con esta instalación, de estas misiones, se va a erradicar la pobreza, no solo en Villa del Llano, sino en otras comunidades, del Estado portuguesa, que no solamente va acompañado, de la infraestructura, sino también, de la formación, de la cultura, el deporte. En la Cuarta República, eso no existía, sabemos que solo en revolución, se logra esto, y que todos nuestros ministros, son del pueblo, y que nuestro presidente, Nicolás Maduro, es del pueblo. Estamos hoy acá, en el sector Villas del Llano, dando un recorrido, casa por casa, en el marco, del mes de misiones sociales, en el marco, de la instalación, de la base de misiones socialistas, que tiene el objetivo, de este año 2014, avanzar con pasos firmes, hacia la erradicación, de la pobreza, de la pobreza extrema, en nuestro país. Para nosotros, es determinante, la organización, de nuestro pueblo, que nuestra misma gente, se apodere, de su proceso, de transformación. Lo más importante, es que encontramos, una comunidad, bien organizada, conocen el detalle, de las viviendas, conocen el detalle, de la situación, de los hogares, de manera que yo auguro, mucho éxito, para esta base, de misiones sociales. Escuela 5 de julio, yo he dicho todo el tiempo, 5 de diciembre, no es 5 de diciembre, 5 de julio, ¿dónde están los alumnos, de la 5 de julio? Se quedaron callados, ¿dónde están? ¿A dónde? Bueno profesora, la profesora, la profesora, la profesora, Yacrina Rodríguez, ¿me equivoqué o no me equivoqué? No, Yacrina Rodríguez, se puede poner de pie si quiere, no importa, para que la vean ahí, es la directora, de este plantel, que hemos rehabilitado, rehabilitado, la escuela 5 de julio, más de 300 mil bolívares fuertes, se invirtieron aquí, ¿no? Pintura, se arregló el patio, se arregló aquí la pared, esa canchita, la pintamos también nosotros, y unos balones que le vamos a dar ahorita, y una bicicletica que le vamos a dar, profesora, ¿cómo están esos muchachos? ¿Cuántas matrículas tenemos? ¿Cómo se portan? Para empezar por ahí. Primeramente, le damos gracias a Dios, en conjunto con los miembros de la comunidad, y de la, los miembros de la institución, obreros, secretarios, y docentes, por esta labor, que hemos logrado, conjuntamente con el consejo comunal, con nuestro líder, el señor Blas Tamayo. Un aplauso para hablar ahí, que Blas es como una sal, una saldiguera, pues ahí, es un chinche ahí todo el tiempo, chinche, chinche, chinche. Que siempre hemos estado relacionados, escuela, comunidad y familia. Los niños se sienten muy agradecidos, al igual que todo el personal, muy felices, contentos, porque tienen su aula, un ambiente de aprendizaje acorde para su educación. Vamos a entrevistar a la reinita de la comunidad, vamos a ver cómo se llama ella, póngale ahí profesora, ¿cómo te llamas tú, mi amor? Mariana. Mariana. ¿Y tú estudiaste aquí o vas a estudiar aquí? Estoy estudiando aquí. ¿Estás estudiando aquí? ¿Qué grado? Cuarto. ¿Cómo se llama tu maestra? Ya te voy a adivinar. Marianela. Marianela. Ah, que soy adivino, ¿y dónde está Marianela? Allá está Marianela pintando carita, miren. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para las autoridades de este plantel. Para el Consejo Comunal de Medero, el 5 de julio. Miren, si hay pueblo organizado y comunidad organizado, este sector, este sector, con este sector hemos venido trabajando desde el primer día de gobierno. Cuando Oblá se apareció por allá, era parte del equipo de campaña de mi equipo, de mi equipo de campaña. Mire, comandante, que tenemos que ir para allá. Además, es trabajador nuestro. Allá con el CINCEO, obrero, trabajador, luchador. Ahora concejal, elegido por su pueblo, porque es un bregador, es un luchador social. Comprometido con la comunidad. Y hemos venido poco a poco resolviendo cualquier cantidad de problemas. El asfaltado, la rehabilitación de la escuela, la protección con bolsacreto del canal, que eso se va a convertir en un paseo turístico también. Bien bonito, bien bonito. Hasta allá está la entrada de 5 de julio y ahí entra uno a la avenida la 23 de enero. Y ahí está la pollera, una pollera, que venden un pollo muy bueno, por cierto. Pollo bien sabroso, una ensalada bien buena. Ahí es donde yo comía cuando estaba por ahí en campaña, pariendo, porque el pollo era barato y la ensalada también, pues muy sabrosa. Y la bayaquita también muy buena. Así que le hacemos la cuña de gratis allá a Pollo Rico. Pollo Rico. La cuña ya para Pollo Rico. A rico pollo. Pero bueno, rico pollo, porque el pollo es bien rico. Bueno, habla Tamayo. ¿Qué nos dice ahí la chupeta para hablar Tamayo? Yo soy muy cacho para los nombres. Bueno, primeramente, gracias a Dios y dale la bienvenida a usted, comandante. Para mí es un orgullo ser de su equipo, porque es así. Yo me acuerdo cuando lo conocí y vino para acá con nosotros y yo le dije, bueno, comandante, este es el barrio 5 de Julio. Aquí está esta gente y usted, yo sé que usted es el hermano de Chávez, que Dios lo tenga en la gloria de nuestro presidente. Y yo sé que usted va a hacer un buen trabajo, vamos a hacer un equipo, conózcame, yo quiero trabajar con usted. Y mi compromiso con la comunidad, empezamos a trabajar, no es como dicen, muchas personas, que nos acordamos puro de lo malo, pero no tenemos que olvidar lo bueno. Aquí, cuando llegó el comandante, primero y principal, conseguimos 31 viviendas en un periodo, en un periodo, porque aquí había conseguido una, pero en cuatro, en ocho años. Nosotros arrancamos antes de la misión vivienda, incluso. Antes de la misión vivienda. Antes de la misión vivienda. Tenemos 31 viviendas ahí, es más, siete viviendas con los servicios y todo, porque lo que hicimos fue conseguir el terreno y ponerla a la vivienda y meterla en los servicios, que es en la parte alta. Y después llegamos, nos conseguimos con esto, porque acá, para que la comunidad sepa y los que nos están viendo, porque yo digo, el camino de revolución de portuguesa para el mundo, esto nos dejó el agua, aquí llegó a un metro el agua, nos tumbó toda la pared, toda la pared. Lástima que no tenemos imágenes de esa época. Sí, la escuela estaba toda deteriorada, el caño medero, nos llevó una calzada, nosotros acabábamos de asfaltar, en su gobierno también, comandante, empezamos por seminario, y terminamos Santa María, todo este sector, en su gobierno, y bueno, el agua llegó, nos hizo una jugada, y nos quitó una calzada, y nos llevó todo lo que se tiene que ver a esto hacia abajo, y empezamos a trabajar con un proyecto que le damos gracias a Dios, porque es también un ejemplo suyo, que hizo la empresa CINCEP, y entonces empezamos con todos los trabajadores de CINCEP, y dijimos, bueno, vamos a llevar un equipo, y agarramos gente que eran mecánicos, que eran operadores, y nos metimos, porque si nos hubieran hecho con una empresa privada, pues no nos cansaron. Vamos a pedir un aplauso a los trabajadores y trabajadoras de CINCEP, que están por ahí también, los muchachos y muchachas, y ahorita están metidos, están metidos allá de cabeza, allá en hunda, porque esta mañana estuvimos ahí en hunda, viendo el desastre que nos hizo la naturaleza, y como se hundió la carretera, parece que lo hubiesen bombardeado, Chechenia, pues, es la carretera allá de la Troncal 7, y allá estuvimos esta mañana, a las 7 de la mañana, llegamos allí, y ahí estaba esa comunidad, estaban esos muchachos, miren como que esa carretera, bueno, ahí de una vez, activamos el transporte, los repuestos para reparar allá un D6, un D7 y un D8, perdón, D7 y un D8, que está por allá, el jumbo que está por allá arriba metido también, ahí estábamos, miren, allá estoy yo con la misma camisita, aquí estoy sudadito, estábamos ahí a las 7 de la mañana, y el arquitecto no se cambió la camisa tampoco, ahí está, miren los zapatos sucios, los carga todavía, bateando barro allá, reunidos con la comunidad, ¿para qué? para resolver con ese equipo heroico de CINSEC, para que pido otro aplauso allí, que iban echándole un camión, y para la comunidad organizada, la comunidad organizada. Sí, porque eso es lo que se integra, el CINSEC integra a las comunidades, el trabajo social, lo que se dice, la revolución, entonces, estamos tratando de incorporar a todas las comunidades, al trabajo social, al trabajo productivo, y eso lo estamos haciendo a través de los trabajadores de CINSEC, comandante, quiero que sepa que nosotros, desde aquí del 5 de julio, terminamos al barrio La Victoria, con todo ese abosacreto que está habiendo, con dos kilómetros de trabajo, bueno, agradecido. Un fuerte abrazo, bueno, 8 millones 856 mil 450 bolívares, con 16 céntimos, repito, 8 millones 856 mil 450 con 16, es la inversión que hicimos, acá en la escuela, allá con los bolsacretos, en el pavimento, yo quiero destacar lo del pavimento, porque yo recuerdo, vivía en ese entonces, yo allá en Colina de Curazao, y todo el mundo decía, oye, que las calles de Colina de Curazao, están vueltas leñas, que nunca, y eso que el gobernador vive aquí, no las asfaltan, hasta que no asfaltamos el último rinconcito de por aquí, de Andrés Bello, de, ¿cómo se llama? De Bello Monte, Bello Monte, Medero, 5 de julio, no le echamos asfaltico a Colina de Curazao, como tú lo decías, del seminario para acá, y alrededor del seminario, después que asfaltamos allí, nos metimos en Colina, todavía nos faltan otros pedacitos, bueno, le damos esa tarea al alcalde, pues al alcalde calle, que le quedó papayita, porque tiene menos que asfaltar, que esos son trabajos que tiene que hacer, tradicionalmente una alcaldía, sin embargo, nosotros trabajamos como un solo equipo, pero vamos a darle ese chancecito ahí, para que calle se luzca ahí, con ese pedacito que falta ahí, Montesinaí, etcétera, etcétera, y culminemos todo este sector, que además es muy bonito, es un sector muy bonito, muy agradable, muchos muchachos, miren como están esos muchachos por allá, jugando en los brinca-brinca, allá los otros jugando futbolito, allá, ahí mira, mira los muchachos jugando futbolito, basquetbol, karate, están haciendo de todo allá, ahora apunta allá, donde están los niños, apunta de estar los niños en la brinca-brinca, en la brinca-brinca, eso bebé, eso, ya los camarógrafos se están poniendo pila, eso que ustedes están viendo, no es un parque infantil, esa es la escuela 5 de julio de Medero, que está de fiesta hoy, en su aniversario, en la fecha patria, en caminos de revolución, la comunidad entera, el poder popular, estamos agradecidos por esta visita, queremos que se resuelva este problema de la vialidad, debido a que es una troncal, la troncal 7, donde aquí transitan, pues, los productores de café, los proveedores, de diferentes rubros y mercancías, que llegan al municipio de Bunda, aquí hay tres pasos fundamentales, que son los que están dañados, este sector de aquí, que casi está la parte alta, el sector de, la cascada, que ustedes lo vieron, y el sector de Pueblo Viejo, son tres zonas que van a ser abordadas de manera estructural, esto es una vía muy importante, que hay una gran cantidad de productores de café en esta zona, deben haber más de 4 mil, más de 5 mil personas que habitan en esta zona, y requiere de una atención estructural a este problema, como ustedes ven, viene un deslizamiento, no igual o mayor al que está allá abajo, pero efectivamente que ha estado golpeando el paso, el tránsito, hacia el estado de Lara, por aquí, por esta zona, y eso ha mermado el tema del comercio, queremos dejar claro, que aquí ha estado la presencia del gobierno regional, aquí ha estado, y está al punto, que hoy está aquí el gobernante, acompañando, como siempre lo ha hecho, el municipio de José Vicente de Última. Nosotros como comunidad organizada, le planteamos, lo que nosotros humildemente, pues como conocedores del sitio, creemos, agradecemos una vez más, la presencia del gobernador, y nosotros estamos aquí dispuestos, a colaborar, con la gente que va a trabajar, con la maquinaria, está pendiente con el agua, con la comida. Camino de Revolución El comandante Castro Soteldo, cuando viene al municipio, algo nos trae, hoy también viene a traernos un regalo para este municipio, para dar inicio a algo sumamente importante, para este pueblo, toda esta gente que usted ve aquí, gente que está ganada, dispuesta, a continuar batallando, para que se consolide, el proceso revolucionario. Primero que nada, expresarle, mi felicidad, cada vez que vengo, a San Genaro, porque siempre venimos, a hacer cosas buenas, y a resolver problemas. Y hoy vamos a hacer entrega de unos recursos, de un proyecto que es muy ambicioso, que es este distribuidor, para este proyecto, en esta primera etapa, porque esto se va a llevar, una inversión mucho mayor, se aprobaron 6 millones de bolívares fuertes, hoy le vamos a entregar al mando, 3 millones de bolívares fuertes, que es el 50%, esta es una obra de envergadura, de mucha envergadura, que tiene una complejidad técnica, importante, y mejorar todos esos tarantines que están allí, entonces entradas dificultosas que están allí, y hacer una entrada digna, de este municipio. El segmento cultural de hoy, potestad de los niños y niñas, tanto de la escuela 5 de julio, como de otros colegios, que nos acompañan, pero quiero expresar, un caluroso, saludo y abrazo, a los muchachos y muchachas, del frente de motorizados, por la paz y la vida, que están allá, ¿dónde están allá? Ajá, están ahí, miren, ¿qué pasó con los bigotes? ¿por qué te los quitaste? Vale, ya, los bigotes de Maduro, mira, ahí está, un aplauso, un equipo que viene haciendo un trabajo social importante, en todo el municipio de Guanare, ahí están esos muchachos, bregando, bregando, y el equipo de los Mediarota de SINSEP, que están allá, el equipo de Sobol, ponchamelo allá, los Mediarota de SINSEP, el equipo de Alejandro Guevara, por cierto, mañana lunes, mañana lunes, estaremos inaugurando, en Biscucuy, los juegos policiales, del estado portuguesa, va a haber un candeloso encuentro de Sobol, entre el equipo de la gobernación del estado, y el equipo del municipio Páez, el pitcher estelar por la gobernación, va a ser el hijo de la vieja América, que tiene un arrago de cochino ahí, que nadie se la batea, pues así que, prepárate José Arapé, porque le vamos a dar una pela, al equipo de Páez, encuentro de los funcionarios policiales, en los juegos policiales, que inician mañana, lunes, lunes 8 de 7 de julio, 7 de julio, bien, esta hermosa niña que está acá, que cada rato se pone más para allá, para el sol, Ebony Alvarado, de 11 años, ella va a recitar una poesía, dedicada al comandante Chávez, al comandante eterno, que está acá, con nosotros, al arañero de Sabanet, la autora, de ese poema, recordando a Chávez, es, Mari Querales, adelante, Ebony Alvarado, con esa camarita, que está ahí, como estás tú, buenas tardes, adelante pues, buenas tardes, tengan todos, me quiero presentar, soy Ebony Alvarado, y quiero conversar, sobre Hugo Chávez Frías, líder nacional, Sabaneta de Varinas, tuvo el honor de ver, a el arañero de Sabaneta, un día 28 de julio nacer, bisnieto de Maizanta, y criado por Rosa Inés, andaba siempre descalzo, y no le paraba na, brincaba, jugaba, y saltaba, todo era felicidad, vendía arañas, para poder estudiar, y con una fuerte garganta, y sus pulmones a reventar, decía sin parar, arañas dulces y calientes, para las viejas indientes, arañas dulces y sabrosas, para las muchachas buenamosas, nació de cuna humilde, quería pelota a jugar, pero tomó por fortuna, la carrera militar, Bolívar fue su escuela, y su padre militar, juró seguir con sus ideales, de igualdad, justicia, libertad, para todos sin distinción, porque el indio, el negro y el blanco, somos importantes, para esta nación, si al son 4 de febrero, con valentía, entusiasmo y amor, representaba la rebeldía, el cansancio, la lucha contra la galopante corrupción, un por ahora, cambiaría el rumbo, de esta nación, los traidores de la patria, lo encerraron en prisión, y allí en el cuartel de San Carlos, el manifiesto de soldado, escribió, serviría a mi patria, con gran devoción, como lo hizo Bolívar, que con su espada firme, triunfó, y libertó a Venezuela, del yugo español, tal como lo predijo, a Miraflores llegó, y más rápido que inmediatamente, de su pueblo, se acordó, y las misiones creó, brindándole a los hijos de Bolívar, de esta gran revolución, salud, vivienda, alimentos, tierra, trabajo, educación, socialismo, como fundamento, para rescatar la nación, así surgió Chávez, nuestro líder de la revolución, cada lo presidente, era tan ocurrente, siempre decía frases, que hacían reír a la gente, frases como esta, que aún recuerdo en mi mente, ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar, huele a azufre todavía, y en cada esquina de Latinoamérica, y a nivel mundial, se dejó oír un comentario, referente a Hugo Chávez Frías, ya sea por bien, o por mal, algún sentimiento sentían, odio, amor, tristeza, o alegría, eso era lo que inspiraba, Hugo Chávez Frías, a un malo de salud, sin quererlo demostrar, para no ver a su amado pueblo, desplomar, bailando al son del joropo, a plena luz del día, desde el balcón del pueblo, su gente le aclamaba, y aplaudía, llanero de pura cepa, grande de corazón, sin pensar lo que pasaría, un silencioso cáncer venía, y nada lo detendría, y nos arrebataría, a Chávez Frías, sin ninguna compasión, dejando un profundo dolor, al pueblo que lo quería vivo, y coleando, para seguir luchando, por esta revolución, padre querido y amado, de esta gran revolución, te llevaremos siempre, en nuestro corazón, que viva Chávez, que viva la revolución, que viva la arañera de Sabaneta, en cada corazón, imagínese que esa gente, volviera a gobernar el país, sería el caso más grande, que no me quiero imaginar, por eso nunca volverán, volverá Ritintín, volverá Superman, volverá Tarzán, y puede ser que vuelva Calimán, pero esa gente, no volverá, así que público presente, preste mucha atención, pele bien esos ojos, que aquí está el arañero de Sabaneta, padre de la revolución, espectacular, que espectacular, bueno, cojan ese trompo en la uña, gente de la oposición, para que sepan, que jamás volverán, porque ahora es que hay revolución, aquí miren, ahora es que hay revolución, aquí está la autora, ese hermoso poema, un gran aplauso para ella, y esta hermosa niña, que nos van a acompañar ahora, para allá, para la pista de baile improvisada, que nos hicieron los muchachos, de la escuela 5 de julio, y que van a deleitarnos, con una danza nacionalista, adelante profesora, adelante, vamos caminando para allá, pues, de la escuela, ¡Gracias! 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 ¡Gracias para todos! ¡Un gran abrazo! ¡Un gran abrazo! Camino de Revolución